Sin duda ahora no sé cuándo vienes Te distingo sin querer Hasta el fin te lo sé Ya no iré, ya veré, ya lo sé He buscado y buscado Buscado y buscado Ahí estás Mi sueño no sube ya Yo te elijo, yo te elijo Qué más puedo hacer No podrían separarnos jamás Pues sentimos igual Todo es sensacional Yo te elijo Yo te elijo Hola amigo Te recuerdo Gusto en verte otra vez Si subimos los dos la montaña El regreso juntos fue He buscado y buscado Más de una vez Buscado y buscado Lo puedes ver Como antes fue Yo te elijo Yo te elijo Yo te elijo Yo te elijo Qué más puedo hacer No podrían separarnos jamás Pues sentimos igual Todo es sensacional Yo te elijo 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 Para juntos viajar Con amigos Que han podido encontrar Y el mundo Y el mundo va a definir Más de una vez Más de una vez La unión seguirá Yo te elijo Yo te elijo Yo te elijo Gracias.